Usted sabe que es tiempo de conectar con el querendón de nuestros jueves, Tony Pumarejo ya está con nosotros. Buenos días, Tony. Qué bueno que ya estás aquí en Despierto, hablando desde la distancia, pero por lo menos te tenemos vía Skype, vía Zoom. Esa es parte de Buenos Días, soy un neto público televidente. Buenos días, cuéntanos, ¿cómo nos inspiras durante la mañana de hoy? Pues sí, voy a hablar un poquito de lo que ha sido parte de la experiencia en mi vida. Y es cuando he enfrentado diferentes situaciones a lo largo de mi vida, cuando recibí críticas de personas de diferentes áreas de mi vida diciendo que no podía hacer esto, que no iba a llegar a lograr diferentes metas de mi vida. Desde mi experiencia en mi vida escolar y en otras áreas también. Incluso críticas que quizás no son consideradas como negativas, sino más bien pasivas. De personas que incluso se pueden preocupar por ti, que quizás no sean la intención de ellos. A veces, no sé si, me imagino que a ti y a muchos de nosotros no ha pasado que hemos recibido comentarios diciendo que no hagas esto, que esto no te va a salir bien, considera bien lo que tienes que hacer. Y por mucho tiempo yo dejé que estos comentarios y estas situaciones determinaban lo que estaba haciendo. O sea, que en otras palabras yo estaba dejando que esto me limitara en términos de lo que podía hacer en mi vida. Y por mucho tiempo yo estuve así, pero llegó un punto al cual yo tuve que realizar de que si no iba a tener a una persona que me iba a inspirar, a que me iba a motivar para seguir luchando hacer antes, pues entonces yo llevo un día en el cual, ok, tengo que usar de esta experiencia para mejorar y para ver cómo puedo lograr mis metas. Porque al fin y al cabo, de esas experiencias negativas, yo tuve que aprender de ellas y para entonces poder seguir hacia adelante. Yo creo que cuando tocas el tema de, ¿verdad? De a veces que las personas nos dicen, Ay no, ten cuidado con esto, mejor no hagas esto, influencia mucho en lo que es nuestras decisiones del día a día. Ayer precisamente estaba viendo un video y la persona, una persona, ¿verdad? Motivacional. También nos estaban recalcando el hecho de que uno tiene que discernir, aprender a discernir de quién viene el consejo. Porque es como todo, si usted quiere mejorar, no sé, el aspecto de su jardín, usted no le va a preguntar a un carpintero o a un electricista, usted le va a preguntar a un jardinero. Entonces es bien importante, yo creo que tocas un tema bien interesante y es verificar y discernir y tomar el consejo, todo depende de quién venga. Es bien importante porque eso es algo que nos toca, yo creo que a cada uno de nosotros, dependiendo, ¿verdad? De la situación que estemos pasando. Y en tu caso, Tony, ¿en qué momento quizás de tu vida alguien te dijo como que, yo creo que tú deberías de quedarte en este nivel porque quizás no puedes más que eso? ¿En qué momento quizás esto te pasó? ¿Con quién? ¿Y cómo lo sobrepasaste? Este, fue en la, en mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar, que, o sea, como persona autista, yo empecé a hacer estos trabajos de servicio al cliente y entonces me estaban diciendo de que no dejará estos trabajos, que me buscará otra cosa que fuera más para mi persona y convertíme en otra estadística. No, de nuevo, no que sean, que tengan una mala intención, pero eso era como el estereotipo que había hacia personas, o sea, y que todavía existe hoy en día hacia personas con autismo y otras discapacidades o retos. Pero yo no pude, no, yo llegué a un punto que no podía dejar que esos comentarios me limitaran y yo quería seguir en la lucha sin rendirme. Muy bien. Eso fue lo que me llevó y me sigue llevando hasta el día de hoy. Muy bien, y así mismo lo hiciste y continúas inspirando a muchísimas personas hasta el día de hoy y seguirás. Así que por acá sabes que tu familia de Despierto Orlando siempre te querrá y siempre te apoyará. Así que muchísimas gracias, Tony, por este mensaje motivacional, por siempre es con tus testimonios, inspirarnos en el día a día. Ahora sí, amigos, hacemos una pausa comercial, pero usted no se retire. Venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!